Vamos a ir saludando, ahí por ejemplo hay algunas personas que tienen su micrófono encendido y solamente va a ser cuestión de que lo pongan en silencio por favor para nosotros poder arrancar. Les voy a compartir la pantalla. Buenas noches a todos, de verdad qué gusto que se están y nos estamos dando la oportunidad de estar aquí. Vamos a ser sumamente puntuales para poderle compartir. Yo estoy convencida que la persona que la invitó o que le recomendó que escuchara hoy esta oportunidad es porque está convencido que algo, algo le va a ayudar. Yo me quiero comprometer con usted en los siguientes minutos a que no se vaya igual después de escuchar esta reunión. Es una reunión en la que humildemente le agradezco profundamente que haya dejado el celular, que haya dejado a lo mejor la serie de Netflix, que haya dejado a lo mejor estar platicando a alguien con algún amigo en WhatsApp para poder estar aquí. Así que en esa línea pues muchísimas gracias y pues siendo sumamente respetuosos de su tiempo porque hay que saber que el tiempo es un recurso no renovable. Hoy le queremos compartir información que seguramente podrá impactar, modificar, pero como todas las cosas hasta el final. ¿En qué sentido digo eso? Muchas veces las personas queremos todo en esta era del 2021, todo rápido, ¿sabes? Queremos todo que nos lo digan ya triturado, molido, en agua y en la boca, sin ningún esfuerzo. Y esta no va a ser una situación así. Esto va a requerir de que estemos de principio a fin escuchando esto. Si es la primera vez que te conectas, pues también te invito a que tengas ahí un cuaderno en mano para que hagas todas tus anotaciones, dudas, inquietudes y que al final las podamos aclarar con muchísima paz y con muchísimo gusto. Mi nombre es Priscila Rojo Delgado y en esta ocasión desde Guadalajara, Jalisco, me complace mucho compartir contigo cierta información porque no sé si te diste cuenta del día de hoy y decían que si eras una de esas personas que casi a la recta final de cumplir o de cerrar un año sentía que sus propuestas, sus metas, sus sueños, sus anhelos estaban como en stand-by. Estaban, como decimos, todavía sin cumplirse. Si es así, no te sientas mal. Es lamentablemente, hoy por hoy, el mal es de miles de millones de personas. Y eso no significa que, ah, mal de mucho consuelo de unos. No, 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 para nada. Eso significa que hay un dejo y hay una falta de información que hoy vamos a descubrir qué es lo que está pasando y qué es lo que tendremos que hacer para comenzar a recapacitar o reconsiderar. Yo soy la mayor de tres hermanos y es de decir, ¿por qué me presentan? Tiene un sentido, tiene un sentido el que tú sepas cómo es esta historia por la cual estamos reunidos aquí. Yo soy la mayor de tres hermanos, soy originaria de Patzingán, Michoacán. Hoy por hoy me llamo pedagoga por vocación, soy pedagoga de tiempo completo y también networker por convicción. Y lo creo así por una información que vas a conocer el día de hoy. Me encanta viajar, leer, cantar, bailar, hacer un montón de cosas, sobre todo disfrutar de la compañía de la familia. Esta historia del por qué hoy estás aquí comienza cuando cumplí los famosos 30 años. No sé si tú estás próximo a cumplir 30 años o estás próximo a cumplir años o ya cumpliste años. Y a esa edad no es que te peguen los años, ¿sabes? No es que a mí me pegaron los 30 de golpe y dije, ¡ay, qué es esto, Jesucristo Redentor, que los años ya me llegaron encima y las patas de gallo! No, no fue eso. No fue eso. Los 30 años me golpearon, no por la cantidad de años, sino por darme cuenta la cantidad de sueños que he dejado ahí en un baúl, año con año, por dos premisas que siempre me pasaban, o por falta de tiempo o por falta de dinero. Y entonces veía mi vida a los 30 años, lejos de lo que yo quería. ¿Y por qué? Porque he decidido hacer algo diferente. Me la pasaba trabajando de pie a pie. Yo era de esas personas profesionistas que tenía dinero, pero tenía poca vida. Se la pasaba trabajando de sola sombra, haciendo un montón de cosas y nadie me obligaba. Era un estilo de vida que yo había adquirido y que yo quería seguir por los siglos de los siglos. No obstante, llegó el punto en que entendí que había dos formas de vivir esta vida. Trabajar para vivir o viviendo para trabajar. Y la verdad es que ninguna de las dos me llenaba. Porque no creo y no siento que una vida, una, la única que tenemos, oiga usted, la única que nos ha sido otorgado, sea solamente para pagar deudas, para endeudarme y luego comprar algo más y casi, casi no vivirla. Yo me encontré con el virus del siglo XXI y me infecté. Es ese virus en el que creemos que somos inmortales. Y es ese virus que te hace sentir inmortal, que te genera procrastinación y que te genera la posteridad en decir, no lo voy a hacer, lo voy a hacer cuando tenga dinero. No lo voy a hacer, lo voy a hacer cuando ahorre más, cuando vaya de vacaciones. Y la vida se nos va así, pasando de largo las verdaderas cosas que realmente tienen importancia. Y la vida muchas veces se nos va así, viendo cómo pasan los años y en ocasiones cómo no se logra nada. Y por eso, cuando cumplo 30 años, una viejecita me hace una pregunta que me cambió la vida. Yo le pedí un regalo de sabiduría y ella me hizo la mejor pregunta que hoy en paz descanse. Le agradezco enormemente que esa pregunta el 5 de diciembre del 2014 hizo la diferencia en mi vida. Yo espero que hoy 15 de octubre pueda generarte o te sacuda algo o te mueva algo estas dos cosas. La primera es que esta viejecita doña Concha me hizo la pregunta cuando iba rumbo a mi fiesta. Priscila, estás viviendo a tus 30 años la vida que tú soñabas tener. Eso que tú anhelabas desde niña o que tu corazón tanto quería, hija, tú lo estás viviendo. Yo recuerdo que le dije, mejor me hubiera dado un pastel y me puse a llorar. Así es la historia, me puse a llorar y dije, es que mejor me lo hubiera dado. Claro, porque eso fue lo que dolió. Decidí llegar tarde a mi fiesta y entonces tomo una revista que encuentro ahí a la mano, tomo una revista, una pluma, un marcador y me voy a un lugar donde yo encuentro mucha paz. Y ahí de rodillas frente a este ser, en esta persona, en este ser que yo creo, empiezo a notar todas las cosas que yo quería lograr a mis 30 años. Esas cosas que año con año me he quedado a deber, esas cosas que año con año siempre postergaba para cuando tuviera más vacaciones, para cuando hubiera más dinero, para cuando el jefe me dejara, para cuándo, para cuándo, para cuándo, ¿sabes? Y nunca pasaba. Entonces hice esas 10 cosas y recuerdo que la primera cosa que hice fue viajar. Y ese año, el 2015, conocí, bendito Dios, una, bueno, yo creo que una cuarta parte de todo el país y me sentía muy feliz por viajar. Porque yo decía, es que no soy, no soy un árbol como para tener raíces en un solo lugar. Yo decía, la vida hay que conocerla, hay que conocer este mundo, hay tanto y algo, y luego nadie ve. Segundo, era tener mi propia empresa y cofundé junto con Daniel, una empresa que queremos mucho, F5 Transformación Integral, una consultora empresarial y educativa. Y el tercero era tener un ingreso extra, porque yo quería otro ritmo de vida, pero no me alcanzaba con lo que ganaba. Y ¿sabes qué? Ahí entendí que muchas veces no es un tema de que te alcance o no te alcance, es un tema de información. Ese 23 de enero, yo conocí, después de mi cumpleaños, existían unos negocios que se llamaban franquicias virtuales y que estaban apalancadas de una economía que era la economía digital y que surgía el network marketing. Entonces, yo, pedagoga, buena pedagoga, pero sobre todo buena lectora, como te podrás dar cuenta, me encanta esto de leer. Yo dije, a ver, yo no sé de esto, pero voy a investigar. ¿Y qué fue lo que investigué? En el 2010 surgieron las nuevas economías, son 16 nuevas economías, que tienen como objetivo, literal, estar al servicio de las personas y del planeta. Oye, Pris, ¿por qué surgieron estas nuevas economías? Porque se dieron cuenta que el modelo económico del cual venían tus papás, tus abuelos y el mío ya era insuficiente. O sea, ya era insuficiente porque no estaba solventando las ganancias, los ingresos y los recursos necesarios para que las personas vivieran bien. Y ellos dicen, vamos creando 16 nuevas plataformas económicas para que las personas puedan generar entre ellos más ganancias, pero sin afectar el planeta. Y hoy, una de esas economías nos tiene a ti y a mí conectados y es la economía digital. Es esa economía digital que nos permite ganar y generar ingresos. Puede ser desde tu casa o desde cualquier parte del mundo, haciendo uso del internet, de algún aparato tecnológico, pero sobre todo de tu persona. Además de no dañar ni el medio ambiente ni a terceras personas. ¿Y qué? ¿Por qué surgen estas? Todos los que estamos aquí conectados, tanto en Zoom como los que estamos conectados en Facebook. Todos, todos, según Robert Kiyosaki, pertenecemos a uno de estos cuadrantes del flujo del dinero. Y tú debes de ser muy consciente, porque si hoy tú dices, ¿por qué no tengo suficiente dinero? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no llego a cumplir las metas de viajar, de pagar mis deudas, de ahorrar más? Por muchos motivos. Pero hoy te voy a tocar tres muy fuertes. El primero es que no hemos sido conscientes de cuál es nuestra situación ante el siglo XXI como trabajadores, como creadores de riqueza y de abundancia. Entonces, lamentablemente, nuestro sistema educativo en América Latina estuvo formado, y yo lo digo, o sea, yo lo digo que estoy metida en la educación. Estuvo creado para formar desde hace muchísimos años, muchísimos años desde la revolución industrial, personas obreras, es decir, empleados. En la edad han ido cambiando el nombre. También esclavos, luego empleados, y ahí va aumentando, ¿no? Entonces, ellos, este sistema lo crea, y Robert Kiyosaki, tienes que ser consciente de cuál es tu papel. Entonces, yo te recomiendo que independientemente a lo que te dediques, independientemente de si eres padre, familia, tienes 17, 18 años, eres de la tercera edad. Si no has leído el libro de los negocios del siglo XXI y el cuadrante del flujo del dinero, esos libros son de cabecera que tienes que leer porque hoy esta es la realidad. Fíjate que el 100% de la población así está distribuida, el 100% de la población productivamente hablando, es decir, de las que trabajan, de los que generan, ¿ok? Entonces, el 60% de la población son empleados. Ellos intercambian tiempo por dinero. Si trabajan, les pagan. Si no trabajan, no les pagan. A los empleados, lamentablemente, en América Latina, las pensiones colapsaron. ¿Qué pasa con el otro 35% de este lado del cuadrante? Es que son autoempleados. Ellos intercambian su propio tiempo por dinero. Ellos son sus propios empresarios. Ahí entran todos los profesionistas independientes, todas las personas que tienen su propio negocio, todos los que están creando sus propios sistemas de producción económica. Ahí entran todos, ¿ok? El problema, señores, y perdón si soy muy, como muy clara, pero yo hubiera agradecido que a mis 17, 15 años, 14 años, hubiera habido un maestro que me hubiera puesto a leer cosas que me iban a sumar en este siglo XXI. Y sobre todo que me hubieran hablado tan directo como lo estoy haciendo. El tema es que no está mal que trabajes para un jefe. O sea, no es malo. Ay, Dios, qué bonito trabajo. No, no es malo. Tampoco es malo que tengas tu propia empresa. O sea, tampoco es malo que tú te sacrifiques, que casi casi no salgas de vacaciones por estar ahí en tu propia tienda, en tu propia papelería, en tu propia estética, que todo dependa de ti. No es malo. ¿Saben qué es lo malo? Lo malo es que hoy, cuando tú y yo nos vayamos a dormir, nos demos cuenta que todo el ingreso de nuestro hogar, de nuestra familia, de tus hijos, de mi hogar, dependa de un solo cuadrante. Eso es un problema económico severo. Y es severo porque si mañana tú no amanecieras, Dios no lo quiera, pero si mañana te despidieran o si mañana ya no tuvieras ese ingreso, pregúntate si tus hijos, tu esposa o tu esposo, pudieran tener la capacidad de inmediatamente el día de mañana generar el mismo ingreso que se perdió. El tema no es trabajar por alguien o solo para ti. El tema es que solo estás trabajando así y en el siglo XXI hay otras formas de ganar. Solo el 4% de la población del mundo ha entendido, ha entendido qué son los ingresos residuales. Son esos ingresos que se generan después de que tú te apalancas de un sistema que lo trabajas bien y te genera dinero. El meollo del asunto es que tú dirás, Priscila, ¿por qué si es tan bueno solo está el 4% del mundo? ¿Y por qué de ese 4% solo el uno llega a ser un inversionista? Como José José, que sus hijos, sus nietos y bisnietos seguirán ganando por todo lo que él hizo, por una sencilla razón. Porque el proceso de cambiar de empleado a emprendedor, mínimo la transformación educativa, mental y de sistemas de engranajes mentales, de creencias, de nuevos paradigmas, tarda 4 años. Y las personas prefieren trabajar en ocasiones 40 años en otro proyecto que 4 años por su propio proyecto. Ese es el problema. La gente quiere todo rápido, se desespera, no tiene paciencia, no tiene la disciplina y entonces baila, como dicen en Colombia, baila, pierde. ¿Cuál es el punto aquí por el cual está aquí? Mire, no es un tema de que usted no sea, no crea, no señores. Es un tema sociocultural, educativo, político y social. O sea, existen trampas, señores, y todos los que estamos aquí estamos a lo mejor en una, ¿ok? Y esas trampas son en las que la clase media y pobre no conoce, pero están hasta el tuétano. Y hoy mi deber y hoy mi deseo es que usted se vaya a dormir con más información que le ayude a mayor libertad y a mayor plenitud. Hoy usted no se puede quedar con esta información. La persona que la conectó, esta información ya la sabe y por eso quiere que usted la conozca. Mire, hay cinco trampas que tienen sumergida a la clase media y pobre muy severo. La primera es la educación, el trabajo, las deudas o las tarjetas de crédito, las pensiones y los impuestos. Y usted va a decir, ¿cómo que la educación? Pues no es que sea un tema de falta de hábitos o de trabajo inteligente. Es porque estamos en estas trampas porque no se sabe, no se sabe, hay una falta de conocimiento. ¿Y qué significa esto? Mira, la primera es la educación. Nos han hecho creer que si estudias mucho o si tienes más títulos o si te dedicas solo a eso, vas a tener mucho éxito. Y ojo, no con eso digo ya no hay que estudiar. Yo sigo estudiando. Estoy sacando una certificación internacional como coach. Voy a empezar el próximo año otra maestría y para el 2022 mi anhelo es hacer un doctorado. Yo creo en la educación. Es la única capaz de abrirle los ojos y de transformar a una persona de piedra a diamante. No hay más, no hay más. Dime el camino que quieras. Tiene que ser una transformación integral. Tiene que ser una transformación total y eso lo genera la educación. Pero creer que solo con el título vas a tener éxito, eso no. Eso no. Si no, pregúntale al montón de egresados, como lo ves aquí en la última encuesta nacional de egresados, que creen que por sacar el título y estudiar más van a ganar más. Y eso no es cierto. Hoy en el siglo XXI, y no se diga en México, en la última encuesta nacional de egresados y que la publica Forbes del año, apenas en este año, deja en claro que los profesionistas cada vez ganan menos. Cada vez van a ganar menos. Si eres de los que estudió ingeniería, salud, manufactura, arquitectura, construcción, pues tus sueldos van a auxiliar entre los 10 a los 15 mil pesos. Pero si eres como yo, de los que estudiamos trabajo social, comunicación, mercado técnico y todo eso, pues algunas carreras no nos van a favorecer mucho porque nuestros sueldos van a estar entre los 3, 4 mil a los 8 mil pesos. ¿Cuál es la segunda trampa? La del trabajo, amigos. Creer que solo trabajando con el suporte de tu frente 14 horas diarias en una empresa o en una, te va a generar la riqueza. Es mentira. Hoy no se trata de que no trabajes. Nada en la vida, nada en la vida se logra sin trabajo. Nada. El que te diga, ay, mira, vente y yo te doy dinero y no haces nada. Prémelo, prémelo, preséntamelo. Listo. Tuvo que hacer algo. Todo en la vida se genera trabajo. Todo en la vida. Lo que no debemos de permitir es que se nos vaya la vida tratando de ganarla. Eso no podemos permitir. Si el trabajo fuera solo el único camino y trabajar mucho para la riqueza, ¿por qué tenemos tantas personas que trabajan 12, 14 horas diarias y solo les alcanza para vivir? Por esto, Robert Kiyosaki habla de lo que es la carrera de la rata y dice que habemos miles de personas que estamos vendiendo tiempo por trabajo. Entonces, yo vendo mi tiempo, trabajo, me pagan y como no nos dieron inteligencia financiera y comercial en nuestra primaria, secundaria, prepa, como no nos enseñaron cultura financiera y libertad financiera desde pequeños, nos hicieron creer que las personas valíamos por lo que teníamos. Y entonces, comenzamos a consumir lo que hemos ganado y creemos que así se gana la felicidad. No es que no sea bueno el dinero. Pregúntale a un pobre que se está muriendo sin dinero. El tema es que no se puede pretender solo trabajar toda la vida para tener más. Hay que trabajar más inteligentemente porque después se consume en exceso y necesitas más dinero y ahí te la pasas. Ahí te la pasas en todo. La tercer trampa es la trampa de la deuda. Nos han hecho creer o sin una cultura, mejor dicho, sin una cultura del buen uso de las tarjetas de crédito, pues muchas personas han creído que el dinero de la tarjeta de crédito es su dinero y se dan el permiso de no pagar o de no pagar a tiempo. Y eso tiene al 77% de la población mexicana endeudada. En el último buen fin, que ya viene otro, tenga usted un principio. Compre lo que pueda y lo que tenga. Si no tiene cómo generar la riqueza para pagar y solventar ese ingreso, ese gasto, tranquilo, todo va a llegar. Porque actualmente el 37% de la población está viviendo al día y no quiero que sea su caso. Y si es su caso, qué bueno que está acá porque acá hay otra oportunidad. La cuarta trampa es la trampa de las pensiones. Es el caso más grave que tiene ahorita México. Actualmente México va a pagar las peores pensiones del mundo junto con Chile y junto con Perú. Después también Colombia y Ecuador, no se diga. Pero hoy es uno de los problemas más fuertes, más álgidos a nivel Latinoamérica, por no decir a nivel mundial. Y por último, la trampa de los impuestos, amigos. Mire, la clase media y pobre nunca, nunca se va a eximir, nunca se va a excluir de pagar los impuestos. Los ricos sí tienen estrategias financieras y fiscales que les ayuden y les cuiden. Nosotros no. Nosotros desde el chicle, el café, la torta, la pizza, el licuado, siempre lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué hacer ante estas trampas? O sea, ¿qué hay que hacer? No nada más es, ¡ay, ya lo sé! Pues, si estás a punto de terminar un 2019 y sabes que no te pagan lo suficiente en tu estudio por tu carrera, sabes y sientes que tu trabajo no está bien remunerado, que trabajas un montón y te ganas lo mismo, o que te aumentan las obligaciones, pero el ingreso no. Si tienes muchas deudas y estás casi cara a fin de año y dices, es que no me alcanza, no me alcanza y no puedo. Si tienes miedo por el tema de las pensiones, porque todos los millennials y generación Z, de ahí para adelante, ninguno de nosotros va a alcanzar pensiones o jubilación de esa manera. Y si sientes que gastas más y que no posees la libertad financiera para ti y tus hijos que te gustaría, entonces tenemos que aceptar que estamos en una nueva era y estamos en la era tecnológica y digital, amigos. En esta nueva era tenemos que generar riqueza aprovechándonos de esta información, pero para conseguir el éxito se va a requerir mucha creatividad, mucho talento, mucha disciplina y una actitud inquebrantable. Usted tiene que desarrollar su capital intelectual, esto es indispensable, el autoaprendizaje es notable en este siglo. No es porque quiera saber más, es porque a ti te hace mejor y eso te ayuda a generar más. Ojo, no es fuera que digas, ay, sé mucho. No, señores, no se trata, uno no lee para saber más, uno lee para ser mejor y esa es tu tarea en esta vida, caray. Y tenemos que saber que surge un nuevo modelo de negocio que es la red de mercadeo. Los nuevos modelos de negocio, las redes de mercadeo, surgieron como, léase bien y grábese esto porque entramos de lleno a lo que está. Son los excelentes modelos de negocios de muy bajo costo de entrada, pero con un potencial de ingresos, señores, excepcionales. Si usted escucha red de mercadeo, network marketing, negocio multinivel, emprendimiento colaborativo, capitalismo solidario y usted dice, ¡Iuuh! ¡Fraude! Bienvenido a mi club. Yo decía eso a los 30 años, yo decía que nunca iba a hacer eso, que qué era eso, pero ahí entendí que muchas veces nos negamos de escuchar oportunidades por ignorancia, por opiniones, por creencias, pero lo invito a que lea sobre esta industria. Las redes de mercadeo y el network marketing son los nuevos modelos de distribución en el mundo más comprobados, más efectivos, con mayor visualización económica los siguientes 30 años. Tan solo crea esto, de cuatro millonarios en el mundo, uno se dedica a estos negocios. Imagínese. Imagínese cuál es la tendencia. En los siguientes 30 años, para ser exactos, en los siguientes 25 años, la mitad del mundo va a comprar a través de este tipo de negocios. La pregunta es, ¿usted va a ser de los que va a comprar o de los que va a ganar por las compras? ¿Qué cree que dije yo? Voy a ganar. Tengo que ganar. Y mi gente y mis amigos y toda persona que me escuchen tiene que saber que si hoy está nada más conectado al Facebook, conectado al YouTube o conectado al WhatsApp, mandando memes, poniendo likes y sin ganar un centavo, está perdiendo tiempo, vida y dinero. ¿Ok? Así que agárrese. El network marketing es un modelo de distribución donde no hay intermediarios, pero tú conectas y generas ganancias por consumir, por comercializar, si te encanta vender y por conectar a otros. Y son la evolución de las franquicias. Si no, todas las tiendas están migrando a lo digital porque la gente, en los siguientes 10 años, las personas vamos a estar acostumbradas a comprar comida, ropa, zapatos, servicios médicos a través de, ¿qué crees? Claro, de internet. Entonces, las franquicias están evolucionando al network marketing. ¿Qué es esto? Hoy te voy a presentar la franquicia que yo me puse a estudiar el 23 de enero del 2015 y que es la franquicia número onceava en el mundo. Es la franquicia virtual con un crecimiento y una situación de ganancias para todos. Así que déjame tomo aquí el reloj porque estamos súper a tiempo. Póngale mucha atención. Esta franquicia es una franquicia virtual que si usted conoce le voy a pedir en este momento en este momento que se la quite de su cabeza. ¿Ok? Esa es la primera indicación. Ay, yo ya sé que es Oriflame. No, 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 no. Quítese de la cabeza. Tiene que escuchar esto porque yo sí sabía lo que era Oriflame y cuando me dijeron Oriflame le dicen porque traía en mi mente el Oriflame de años atrás. Oriflame, señoras y señores, es la franquicia de network marketing número uno en toda Europa. Tiene presencia en 64 países con 4 millones de personas. Es un monstruo empresarial con estos dos hermanos Robert y Jonas. Jonas en paz descanse, Robert Apjodnik que crearon porque tenían la consigna de crear una empresa que brindara la oportunidad de que toda persona independientemente de lo que se dedicara, de lo que hubiera estudiado y de la edad que tuviera, bueno, que fuera mínimo, mayor de edad, pudiera tener la oportunidad de generar la vida y la riqueza que él quisiera. Así que cuando yo escuché la historia de estos dos hombres dije algo muy bueno tuvieron que haber visto y ellos entendieron desde hace 53 años que la única manera de generar riqueza y riqueza en abundancia es buscando la abundancia también ¿para qué crees? Para todos. Así que ellos crearon Oriflame y la crearon. Es una empresa europea que distribuye y aquí es donde empieza lo bueno, distribuye las tres gamas de producto que todo ser humano, todos los que estamos aquí, que lo disfrutamos hasta que muramos, vamos a utilizar. ¿Ok? Todos, 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 todos. Si no, piensa. Productos de higiene personal. ¿Cuántos productos de higiene personal usas al día? Shampoo, desodorante, pasta dental, párale de contar y todos los que nos ponemos. Productos de belleza. A lo mejor tú eres de los que dice ay, me encanta oler bien. Pues ahí entran los perfumes que el labialito, que el maquillaje, que lo que tú quieras. ¿Vale? Y complementos alimenticios que vienen a complementar nuestra nutrición porque nuestro ritmo de vida no nos permite hoy por hoy tener la misma nutrición de hace, de hace 30 años. Si tú te quieres comer un plátano hoy, te tendrías, de hace 30 años, te tendrías que comer 14. Imagínate la erosión de la tierra. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Conoces personas que se bañan? Pregunta seria. ¿Conoces personas que se cuidan, que cuidan su salud, que se maquilla, que usan desodorante, que se afeitan? Sí. Ahora, ¿desde hace cuánto tú te bañas? Desde que naciste. ¿Cuánto tiempo más piensas hacerlo? Son las preguntas que yo me hice. Dije, hasta que me muera. Y tercero, te pagan por eso. Y entonces, Oriflame tiene la gama de productos donde la calidad y el precio no se afectó. Mira, cuando hablamos de calidad en cuestión de Oriflame, tiene más de 14 certificaciones internacionales. Es un producto realmente sano, justo, pero sobre todo congruente. Prohíbe 1,373 ingredientes. Oriflame está ranqueado al mismo nivel que todos los productos europeos que tú conozcas y que aceptas de su existencia como Blancôme, Stee Lauder, Dior, Chanel, L'Oreal, Lebel, ¿sabes? Es igual. Solamente que como Oriflame no se distribuye a través de ninguna tienda comercial, por eso sus precios, sus productos son sumamente accesibles. ¿Y qué es lo que lo hace más especial? Pues que tiene extractos naturales, está garantizado, tú tienes garantía total de 30 días, tú compras algo no te gusta, lo regresas y no lo pagas, eso es buenísimo. Además, nunca ha sido probado en animales, siempre se prueba en personas y además tiene un completo respeto por el medio ambiente. Es la empresa totalmente autosustentable para este año con sus envases totalmente reciclables y con la cereza del pastel que pertenece a la asociación de venta directa, se ha normalizado y regularizado ya de manera independiente y por ese motivo hoy por hoy Oriflame tiene una de las grandes oportunidades de negocio del siglo XXI. Resulta que con Oriflame tú puedes ganar dinero. ¿Ok? Porque tú estás aquí para ganar algo. Si tú quieres ganar libertad, bienvenido. Si tú quieres ganar dinero, bienvenido. Oye Priscila, quiero ganar más tiempo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, bienvenido. Quiero ganar salud, quédate. Quiero ganar viajes, me urge viajar, quédate. Priscila, quiero ganar un negocio que le pueda dejar a mis hijos, quédate. Quiero ganar más belleza o quiero ganar más salud, quiero ganar, quédate. ¿Ok? Porque aquí se gana y se gana como no te imaginas, que se gana para la vida. Resulta que Oriflame es una franquicia. ¿Ok? Es una franquicia tonta. Y cuando tú decides ser socio de Oriflame, adquieres tu propia franquicia y tú decides cuánto ganar. Si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy a gusto regalando mi dinero a todas las demás empresas. ¿Va? Perfecto. De aquí hasta que te mueras no ganes ni un dinero por bañarte. Está formidable. Pero ¿y qué si ganaras un peso por eso? ¿Te imaginas? De aquí hasta que te mueras ¿cuánto ganarías? Entonces resulta que es una franquicia que te permite a ti ganar dinero de tres maneras. Pero tendrías que comprar la franquicia. Priscila, ¿cuánto cuesta tener mi propia franquicia de Oriflame? ¿Cuánto costará? Cuesta 99 pesos. Si tú pensaras poner una franquicia de un McDonald's, es un millón de dólares. La de Bonais, investiga cuánto cuesta. Oye Priscila, la de unos tacos, investiga cuánto cuesta. ¿Qué te cuesta 99 pesos tener tu propia franquicia, tu propio negocio? Y a partir de esos 99 tú vas a ganar ahorrando. Puedes ganar vendiendo o puedes ganar recomendando. ¿Cómo Priscila? Ahorrando. Eres socio, es tu propia tienda, compra todo lo que quieras para ti, con el 30 o hasta el 58% de descuento, pero no hay compras mínimas ni compras obligadas. Tú eres dueño. Oye, yo quiero comprar nada más mis cosas, cómprate tus cosas. Sí, sí, eres dueño, eres dueña, es tu tienda. ¿Quedó claro? La segunda, ganar vendiendo. Si tú eres de los que dice me encantan las ventas, o sea, de verdad a mí me encanta andar cobrando, llevando, trayendo, bienvenido, bienvenido. Tú vas a ganar desde un 30 hasta un 58% pero sin ventas mínimas ni obligadas. Pris, nada más vendí cuatro perfumes, qué bueno. Pris, vendí, pues ninguno, duerme tranquilo. Aquí no pasa nada. Aquí de qué bárbaro que no vendiste nada. No, no pasa nada, tranquilo. Aquí usted lo que venda es lo que gana. La gente muchas veces me pregunta, Priscila, ¿cómo tú siendo pedagógica y que trabajabas en unas empresas y que dabas clases y todo eso, ¿cómo te fuiste a un negocio a vender por catálogo? Y le digo, amigo, ¿no has entendido el negocio? Yo en cuatro años y ocho meses no he vendido nada. No he vendido ningún producto y no porque el producto sea malo o porque sea mala vendiendo. Todo en la vida son ventas, todo en la vida son ventas. Lo que pasa es que el negocio de Oriflame no es eso. El negocio de Oriflame es ganar pero recomendar. ¿De qué me serviría ahorita a todos los que están aquí reunidos ponerme a venderles el producto? ¿Sabes? ¿De qué me serviría a todos los que están aquí reunidos ponerme a venderles el producto, vendérselos, por ejemplo, aquí lo tengo, vendérselos a 100 pesos y después ustedes se enteran que si eran socios les costaba 30. ¿Qué necesidad? Dice mi paisano Juan Gabriel ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿De quedar como envidiosa o egoísta? No, señores, la garganta la traigo así porque yo no me he quedado con esta información y porque la persona que te dijo que te conectaras tampoco quiere que te quede sin esta información. Tú puedes ganar ilimitadamente por la recomendación. Dime en dónde más te pagan la recomendación. No tienes que dejar tu ocupación actual. Yo hoy por hoy sigo dando cursos, talleres, seminarios, conferencias para padres de familia, secundarias, preparatorias, universidad, por todo el país y yo sigo generando mi ingreso de hasta un 21% extra. Daisy Laber, cuéntame. Yo quiero que me escriba por ahí si hasta aquí ya entendió que Oriflame es una tienda totota que usted adquiere por 99 pesos y una vez que usted la quiere puede ganar de tres maneras. ya sea comprando solo para usted que eso es formidable, los tiempos no están para regalar dinero, ya sea vendiendo porque necesita un ingreso inmediato, pues adelante, venda y después dígales que sean socios también como usted y tercero, recomendar. Priscila, ¿qué sigue? Pues resulta que todo en Oriflame tiene puntos. Estos aretes tienen puntos, el labial tiene puntos, el desodorante, la pasta, todo tiene puntos. los puntos que acumulamos en una campaña que dura 21 días es el porcentaje extra que nos van a pagar y entonces Oriflame nos paga desde un 3 hasta un 21%, te lo explico. A mí me encanta mucho dar ejemplos y voy a dar el nombre de una persona que veo por aquí, Betsabe. Imagínate que aquí está Betsabe y en este caso posiciona que tú y tú estás ahí, entonces tú terminando esta reunión vas a decir ya entendí, o sea, este cotorreo no se trata de andar como tallina descabezada, vende y vende y ¿sabes? Se trata de comprar mi propia tienda y de empezarle a decir a toda persona que respira y se baña, pero en primer lugar a la gente que yo estimo, caray, a la gente que yo quiero que le pase lo mismo que a mí. Punto. Por eso estás aquí. La persona que te invitó te estima. Eso es lo que tienes que saber. Este es un negocio de estima, de generosidad extrema. Es brutal, es brutal. Entonces, aquí estás tú y le dices a seis personas. La primera persona es tu vecina y tu vecina dice, ay, comadre, amigo, claro que me inscribo, pues puedo comprar lo que yo quiera. Sí, y ella va a comprar sus 60 puntos. Oriflame lo busca en la tabla y con esos 60 puntos ahí están al 0%. Oye, Pris, le voy a decir a mi tía, es una tía que tiene un montón de hijas. Esa es tu tía. Esa es tu tía que tiene un montón de hijas y entre ella y sus hijas hicieron entre todas 320 puntos y tu tía llegó al 3% porque ahí está en la tabla. ¿Ok? Pero la tercera persona a la que le dices resulta ser a lo mejor tu hermana que en mi caso fue mi hermana, Paulina Rojo. Tenía tres meses de embarazo y le dije, Paul, cámbiate de marca. Tienes tres meses de embarazo y todo lo que te pones en la piel en menos de 30 segundos está en el torrente sanguíneo. Estás poniendo químicos a lo bruto. Le dije, cámbiate de marca y ponte puras cosas naturales. Mi hermana, yo no sé, se ha de haber asustado, me vio muy así, determinada, le dijo, sí, sí, me inscribo. Mi hermana se inscribió y ella empezó a decirle a su suegra. Luego le dijo a una prima, Beatriz Ana Patsingán y luego a Beatriz le dijo a nuestro compadre José en Pinsandra, Michoacán, José, a su mamá Antonia, a Abel, a todos ellos y todos comenzaron a recomendar, a usar y a recomendar el producto. Pauli llega con 750 puntos al 6% y pum, oye Priscila, ¿le puedo decir a mi otro hermano? Dile, dile, ese va a ser tu otro hermano o tu primo más querido. Él va a hacer una recomendación mayor con sus amigos del trabajo y va a llegar a 1,100 puntos y ya llegó al 9%. Oye Priscila, le puedo decir a un amigo que vive en otra ciudad, que vive en otro estado, que vive en otro país como Chile, Perú, Ecuador, Colombia o México, dile, dile y esa persona allá va a hacer una recomendación mayor y con 2,400 puntos llega al 12%. Y si les dices a tus dos padrinos a un matrimonio, a madre e hijo, adelante. Ellos en su recomendación con sus amigos harán 4,500 puntos y llega al 15%. Oriflame lo que dice para entrar a la recta final de esto es que si tú recomiendas vas a ganar, pero tienes que ser congruente. O sea, se les haría congruente, se les haría congruente que ustedes un día vinieran aquí a mi casa, a su casa y que entraran al baño y encontraran de todos los productos menos de Oriflame. Mire, la boca habla de lo que está lleno el corazón. A mí por eso me encanta hablar de esto porque lo tengo acá, ¿sabe? Porque no le puedo hablar de algo que sea mentira. Mi ética y mi ADN familiar, la mentira no va. Entonces, usted hace 100 puntos y Oriflame dice eres congruente. Eso que estás recomendando en tu casa se usa desde un desodorante hasta un chocomilio, desde un labial hasta vitaminas para estar mejor. Bienvenido. Haces esos 100 puntos y Oriflame te suma todo lo que se hizo de ti hacia abajo al infinito y más allá dijera vos le tira. ¿Ok? Y con esos 100 puntos tú terminas con 9,230. Quiero que veas el poder de la recomendación. Es poderosísimo. Y con esos 9,230 puntos Oriflame te busca en la tablet y llegas al 21%. Y dije te voy a pagar. Oriflame paga 17 veces al año. Paga 5 veces más de lo que estés ganando hoy en tu trabajo. ¿Y cómo es que paga? Como aquí todos son dueños cada quien se lleva lo que hizo. Fíjate qué maravilla de este sistema. Nunca nadie se va a llevar tu dinero porque tú eres el dueño y tú cada 21 días te llevas el dinero que tú determinaste por el que tú trabajaste y por el que tú te muevas. Aquí no es de que ahí llegó tarde ya no le voy a dar consecuencias. Perdió su bono consecuencias. Aquí tú ganas lo que hiciste. Fíjate la primer persona está en el 0%. Ella gana su descuento porque eso es lo que ella quiso. Pero a ti te pagan el 21% de esos 60 puntos y son 166 pesos. La segunda persona llegó al 3%. Lo justo es que de ese 21 que es tuyo ella se lleva el 3 y a ti te pagan el 18% de 320 puntos que son 759. Las siguientes personas lo ves más claro. Ellos están ganando más un 6 un 9 un 12 y un 15 y a ti te dan el diferencial. Pero quiero que veas que todos ganan y el secreto de este negocio no es ver cuánto te eches a la bolsa tú sino que tengas claro cuánto quieres que tus amigos ganen. Es el negocio más justo más bonito que yo estoy viviendo porque me pagan por ayudar. O sea me pagan por hacer lo que yo amo desde niña que es servir. ayudar al otro al prójimo ¿sabes? Te pagan por eso por cambiar de marca usar un producto y recomendarlo será difícil eso ¿sabes qué es lo difícil? Difícil es lo que va a pasar después de que escuche esta información difícil es que usted cuando apague esta computadora o este celular se lo crea y si se lo cree ya lleva el 80% de este negocio el otro 20% es puro trabajo y cuando tú llegues al 21 vas a estar ganando en este ejemplo unos 10,825 pesos tú deberías de pensar ¿para qué me servirían 10,825 pesos? ¿para qué serían útiles hoy? a lo mejor te voy a dar un consejo no veas la cantidad ve el sueño ve la meta ve ese anhelo que tienes en el baúl de los para cuando tenga saca ese que si te murieras hoy le dirías a Dios déjame un día más porque no lo he hecho ¿ok? así de ese tamaño tiene que ser el anhelo para este tipo de negocios así de fuertes así de claros y así de determinantes ¿sale? sobre aviso no hay engaño de esa magnitud tienen que ser los motivos para ir por esos 10,000 porque tú vas a decir ay pero yo eso lo gano a la semana fíjate Priscila que eso mi esposo me lo da cada quincena fíjate Priscila que yo gano eso cada al mes primer punto ¿te estorban 10,825 pesos? en el siglo XXI hasta el que más tiene o el que menos tiene ¿le estorban 10,825 pesos? claro que no señores yo cuando lo vi dije ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? porque por mucho que vaya a trabajar nadie me va a aumentar el sueldo ni el salario cada 21 días 10,800 pesos pero si aquí depende de mí si aquí yo sí puedo si aquí yo lo puedo a lograr ¿por qué no amigos? ¿por qué no? porque ahí empieza lo mejor mucha gente cree que el mejor producto a lo mejor de Oriflame solamente son sus productos como tal además de ese increíble producto este te presento es el mejor producto de Oriflame este es el mejor producto de Oriflame el que tú ves todo lo que puedes lograr cuando llegas al 21 apenas estás ahí ya estás ganando unos 10,000 vamos a dejarlo ahí 10,000 pesos cada 21 días y si lo logras 8 veces llegar al 21 extras a lo que ganas te dan 1,000 dólares oye Priscila ¿se puede llegar a más? pues ve nada más lo que hay arriba pero la única manera de llegar es que ayudes a los que les dijiste a ver tú crees tú crees querido amigo que si tú le platicas esto a tus dos hermanos o a tus dos primas tú crees que ellos se van a meter y van a decir ay me voy a meter porque lo máximo en la vida es ver que te hagas 21 tú compadre yo no a mí me estorban 10,800 pesos me voy a meter porque quiero que te lleguen claro que no se van a meter porque ellos van a decir ¿qué crees? yo también los quiero es que se trata de que nos vaya bien a todos no nada más a unos a todos señor a todos entonces con 10 fíjate le ayudas a ellos a que les pase lo mismo que a ti y a ti solo porque un día le dijiste a dos personas fíjate lo poderoso que es esto dos personas que les pase lo mismo que a ti te dan 2,000 dólares pero ya estás ganando 20,000 oye Pris hay mucho problema es que tengo tres primas que vieras están como locas les encanta son súper movidas pues qué bueno tres personas 3,000 dólares te van a dar pero ya estás ganando 30,000 oye Pris cuatro 4,000 dólares pero ya estás ganando 40,000 mensuales y cuando le ayudas a seis Oriflame le llama a este nivel de diamante o como de jubilación porque tiene un sistema en el que dice comprobado a lo largo de la historia a lo largo de muchos líderes que algunos lo han logrado en dos años tres años o hasta en cuatro es que tiene un sistema que dice que si tú le dedicaras cuatro años a esto cuatro años a Oriflame todos los días usar tu producto y recomendárselo a una persona y si ella invita a otra a otra persona cuatro años de tu vida piensa por favor cuántos años tienes hoy piénsalo mucha gente me dice pero Priscila ¿por qué lo hiciste? porque cuando empecé tenía 30 y yo dije te pierdo no pierdo nada de todas maneras si Dios me da vida de aquí a cuatro años como hoy voy a tener 34 y la única manera es que de aquí a los 34 yo me voy a seguir bañando hoy en la noche te vas a lavar los dientes te vas a lavar la cara y te vas a ir a dormir y mañana vas a hacer lo mismo la gran diferencia es si de aquí a cuatro años la vida nos pone a ti a mi cara a cara y la gran diferencia va a ser si tú sigues gastando sin ganar nada o estás ganando 60 mil pesos cada 21 días ¿qué prefieres? yo soy de las que me gusta contar historias me encanta me encanta yo creo que los niños y los adultos aprendemos contando historias al finalizar te voy a contar la mejor historia que yo escuché cuando yo cerré esta presentación ¿va? te cuento las cerezas y el pastel para que te vayas a dormir para que te vayas a soñar porque a mí eso me pasó yo no podía dormir el primer día yo decía es que si eso es cierto es que si eso es cierto ¿qué va a pasar? es que si eso es cierto ¿qué va a pasar? pues mira primero este negocio primer se desa el pastel este negocio es heredable es un negocio heredable tú lo trabajas y en cuanto a ti te llegara a pasar algo tú lo quieras heredar se hereda de manera consanguínea o a la persona que tú quieras segundo aquí hay viajes nacionales e internacionales una vez al año Oriflame lanza un viaje nacional que tú te puedes llevar pregúntale a la persona que te invito cómo es que nos vamos a ir a Los Cabos y sobre todas las cosas conéctate presencial o virtualmente este 21 de octubre para que conozcas el siguiente destino a las personas que lleguen al 21% un destino internacional que se llama Conquista 21 donde me comprometo cara a ti que te voy a ayudar como te tenga y te pueda ayudar para que nos veamos en esa playa bendita del mundo ok tenemos que vernos ahí ese es mi compromiso yo voy a llegar ahí pero también quiero que llegues tú hay viajes también internacionales tú puedes viajar una, dos, tres, cuatro viajes al año para una, dos, tres o hasta cuatro personas los siguientes viajes ya son para agosto a Toronto, Montreal y el siguiente a nuestro querido África y así tú vas a conocer el mundo cuando yo escuché esto solamente me pregunté ¿qué puedes perder Priscila? ¿qué puedes perder? y te puedo decir que no que no he perdido nada a mí me emociona muchísimo la oportunidad de haber escuchado sobre todo de haberme dado la oportunidad porque hoy te puedo decir que ha sido por sobre todas las decisiones que he tomado en mi vida después de ser pedagoga ha sido la mejor decisión que he tomado en mi bendita vida ha sido la mejor me ha dado la capacidad no solamente de conocer más de 12 países totalmente gratis me ha dado la capacidad de conocer a cientos de miles de personas alrededor de Latinoamérica y también en otras partes del mundo pero sobre todo me ha dado la capacidad de saber y de volver a creer que los sueños se pueden alcanzar los sueños se pueden alcanzar de hecho estoy leyendo este libro que te recomiendo fíjate lo chiquitito que es te lo chutas en una ir al baño literal por favor tienes que leerlo el éxito más grande del mundo vienen 10 mandamientos estoy segura que te van a ayudar yo lo único que te quiero decir es que no tienes nada que perder nada nada y tienes todo por ganar solo si te quedas solo si lo haces bien con disciplina porque estos negocios pagan tres cosas y que nunca se te olvide amigo este negocio paga la perseverancia este negocio paga la paciencia y este negocio paga la disciplina yo solamente soy el reflejo de cientos de personas que me inspiran a soñar y que me ayudan a seguir todos los días no solo usando el producto sino enamorándome más de él y ayudando a que más personas crean que pueden y que lo van a lograr no es fácil pero será acaso que es más fácil morirte sin haber intentado ni haberte acercado a lo que más anhelabas como una vez dijo una amiga mía Janet Barros prefiero y lo decía María Félix prefiero llegar al final de mis días con la piel desgarrada por valiente que intacta por cobarde y la historia que justo te voy a contar es esta hay tres sencillos pasos para iniciar el pre-registro es totalmente gratis colgando esta presentación busca la persona que te conectó y que te diga que se necesita correo electrónico domicilio y nombre completo pum se acabó activa tu propia tienda no me creas a mí métete a la aplicación revisa todo por tu propia cuenta y cuando tú estés listo nada más que no te pasa mucho tiempo arranca porque de todas maneras te vas a acordar de mí toda la vida toda la vida hoy en la noche cuando te laves los dientes y veas que se va la pasta dental por la coladera ahí vas a decir ahí van diez mil pesos segundo conozca los productos ¿sale? conozca los productos vea qué le hace falta y no lo voy a comprar en otra tienda cómprela ya en la suya que le van a dar descuento que le van a dar opciones de pago que le van a dar regalos y que le van a dar dinero y por último si cuando yo le iba platicando que esto se trataba de chismear que esto se trataba de decirle a la gente que queremos que cambien de marca que sueñen que tengan mejor salud que tengan un ingreso extra que se les quiten las arrugas que se les quiten las manchas las espinillas yo estaba llena oiga o sea si realmente se te venía la mente de mi tía Cata la que está llena de arrugas ay ay mi pariente el adolescente que tiene toda la cara llena de espinillas ay mi compadre que no adelgaza pues diles que hay una oportunidad que les puede ayudar y ayudar muchísimo en todo eso y muchísimo más lo único que me queda decirte es que había una vez para irnos a dormir con un cuento había una vez un maratonista un maratonista que iba en la recta final en la recta final de la carrera más importante de su vida cuando se encontraba para llegar a la a la recta final le entró una sed impresionante entonces empezó a hiperventilar tenía sed y decía me voy a desfallecer voy a morir aquí y voltea hacia atrás y ve que no viene nadie pero ve que no hay nadie ahí entonces empieza desesperado y dices que tengo sed señor tengo sed que tengo sigo me detengo que hago y en eso a lo lejos ve hacia allá a un señor en una cabañita solo en una mecedora y entonces se acerca corriendo con el señor y le dice señor por favor deme un vaso de agua y le dice el señor hijo pásate al patio y toma el agua que quieres el muchacho pasa al patio empieza a tomar agua y cuando está tomando agua pum ve ahí echado a un perro llorando entonces se acerca y ve al perro lo toca ve que respira pero se le ven las lagrimotas hacia el perro ve que está y dice no algo tiene el perro se lava las manos y regresa gracias señor por el agua que me dio Dios le pague la generosidad le aumenta la devoción gracias señor mira hijo págame ganando le dijo el señor va a ver que sí señor se voltea el muchacho empieza a correr y de repente se acuerda del perro y voltea y le dice señor solo una duda ¿qué tiene su perro? el señor dice el pecas el pecas mi perro sí ¿qué tiene el peca su perro? es que lo vi llorando desahuciado se está muriendo tiene un cáncer se le quebraron las patas ¿qué tiene? no dice el señor el pecas no tiene nada ¿cómo que no tiene nada? no el pecas no tiene nada y entonces ¿por qué llora? dice el muchacho ah lo que pasa es que el pecas está acostado sobre un clavo dice el muchacho ¿cómo que sobre un clavo? ¿y por qué no se mueve? y el señor dijo pues seguramente porque el clavo no le ha dolido lo suficiente yo amigo amiga me atrevo a llamarte así deseo con todo mi ser con todo mi ser que hoy encuentres tu clavo y que deseo que sea tan doloroso y tan profundo que haga que te muevas porque a mis 30 años yo lo encontré y cuando encuentra uno su clavo uno deja de quejarse y uno se empieza a mover así que no hay excusa de aquí al 31 de diciembre primeramente Dios si de aquí al 31 de diciembre tú no te acercaras un poquito más a esa vida que tú siempre has anhelado para ti para tus hijos para tu esposa no te quejes quiere decir que o no has encontrado tu clavo o que no te estás moviendo lo suficiente ojalá que tires la casa por la ventana que te muevas como un loco desquiciado porque la vida es corta amigo pero si usted cree que puede como dice Henry Ford es cierto y también si cree que no puede que cree también es cierto no me queda más que agradecerle el que creyó en esta servidora en la persona en que le invitó y que se quedó aquí me atrevo a decirle bienvenido me atrevo a decirle que nos vemos en la próxima playa del mundo en ese para darnos un fuerte abrazo y decir que un 15 de octubre del 2019 que es cuando se está grabando esta presentación usted encontró su clavo y eso lo hizo estar ahora en la vida en la que quiere estar pase una excelente noche muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Dios los bendiga muchísimas gracias por todo y estamos a sus órdenes en redes sociales como Priscila Rojo Delgado y aunque tardar en contestar cuando contesto contesto con el alma y un poco más pase una excelente noche Dios los bendiga muchísimas muchísimas gracias y estamos en contacto hasta la próxima bye chau